Bueno, vamos con más, porque miren, hablando de teatro o de grandes del teatro y de la comedia, ay, Rafael Inclán, él dice que nunca dimensionó la repercusión que tendría este desafortunado comentario en torno a nuestra actual presidenta. Él dice que nunca dejará de ofrecerle disculpas a Claudia Sheinbaum y dice también que él consideraba que hacer comedia en teatro era mucho más libre que hacerlo en televisión. Bueno, su criterio está cambiando. Luego de pasar días en el centro de la polémica por las desafortunadas declaraciones que hizo contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Rafael Inclán nos comparte cómo se siente. Todavía sigo diciendo qué va a pasar, porque las redes sociales están más interesadas que en la misma área de arriba, ¿no? Y yo le digo a las redes sociales que me tienen el paredón, bástense una feria, vayan al teatro, vean la obra, dénse cuenta qué digo. No se imaginaba que fuera a escalar tanto. Pues lo presientes, pero no te das cuenta hasta que te pase. Reiterando que sacaron de contexto su mensaje y que incluso lo que él quería decir ese día simplemente era enaltecer el trabajo que hace una mujer en casa. La señora presidenta, la señora, no, pues yo creo que ella atinadamente defendió a las ambas de casa que son de las que yo hablé bien. Pero bueno, quién sabe qué le habrán dicho, el chisme, pero no sé, ni quiero averiguar ni quiero saber. Lo que quiero es la disculpa eterna de que perdón y vayan al teatro. Y el comediante aseguró haber aprendido la lección. Tomar cositas de lo que dices en el foro, porque antiguamente decíamos todo, ¿no? En esta nueva forma de recepción del pópulo, pues hay que ser más inteligente decirlo de otra forma sin que parezca que estás ofendiendo, pero buscar la risa. La gente que va a este teatro, a Perfume de Gardenas, van a divertirse y a reírse. Y compartió que hoy por hoy le cuesta trabajo poder hacer comedia. Depende del tipo de comedia. En Televisa la comedia está ya un poquito cortada desde siempre de los escritores. El teatro es donde, el teatro de este de revista es donde creemos que tenemos más libertad. Hay que saber cómo decirlo. No, yo lo decía bien, pero lo malinterpretaron en una entrevista que no dije la frase completa. Dije, ama de casa. Y me faltó decir con banda presidencial, que es, pues es un honor y un decir que las amas de casa han llegado altísimos, ¿no? Es que siguen sin entender, mi hermano. Porque sigue explicando lo de que es decir un ama de casa con banda presidencial. Es el discurso que tiene en la obra, pero una mujer es más que eso. O sea, es una mujer y no es de meritar. Un ama de casa tiene muchas profesiones, por así decirlo, cuando están nada más en casa porque son abogadas, pero porque son plomeras, pero porque son, ya sabes, de todo, ¿no? Pero también hay mujeres que no son, su vida no está dedicada al hogar y están enfocadas a crecer la economía en México, a dar y generar empleos, o sea, a más cosas, ¿no? Sí, sí, a mí también me da como este sentimiento, no sé si sea tal cual, pero como de penita ajena de que yo quiero, porque él no entiende el punto. Es que es generacional. Es generacional totalmente. Yo quisiera que entendiera el punto, pero bueno, pues es difícil. O sea, recordemos cómo era antes también la comedia. Estamos hablando de un señor de ochentas, ya está. Sí, sí, sí. Y tiene ochenta y tantos, no sé. 83, creo. 83 años. Entonces, pues bueno, está pasando esta parte de reeducarnos todos y no es cosa sencilla, vaya, porque él no lo ve ofensivo. Claro, Rafael Inclán, que considero yo que lo he tratado de manera muy cordial en eventos no televisados, vaya, personales. Es un gran caballero. Es un señor con todas, con todos los modales y demás. No creo que haya sido intencional y además importante es que en efecto no solamente nos sentimos mal por la señora presidenta actual, por todas las mujeres que hemos, por fin, sentimos que estamos representadas por la primera mujer presidenta en México. Sí. Sí.